Música Hola chicos, bienvenidos a mi canal, soy Axel y estamos otro día más en Eternal Sonata Bueno, en el capítulo anterior salimos del mundo del espejo y ahora teníamos que ir a retardando Y para eso teníamos que venir por aquí Aquí Unas montañas nevadas Ah bueno, y un volcán muy normal todo Montañas agudas Perfecto Bueno, pues vamos allá He estado haciendo unos pequeños cambios en el equipo, ¿vale? Desde la última vez Que lo último que hice fue comprar una protección para salsa y un arma para Frederick Y bueno, y le puse el paraguas este de oscuridad a Polka Oh Dios mío, es que estoy resfriado, perdón, ¿eh? Así que vamos a ver, porque es que Polka tiene mucho poder ofensivo con ese paraguas No va a poder curar Pero bueno, pero bueno, para eso tenemos los objetos Vamos allá Salsa Vale, estoy de la sombría que aumentaba el próximo ataque Vamos con Frederick Que esto te reducía a ti el ataque monstruito Y onda rasa Uy Ah, puto Esa me pilló Pinche desrofiado Venga, ahora Frederick te va a dar lo tuyo y lo de tu prima Vamos, Frederick Ahí Venga, Polka Creo que necesito entrenar Es mi sensación de que necesito entrenar Por arriba, a ver Mira, por arriba está aquí el tío este Vale, ahí hay un cofre Y ahí parece que no hay nada A ver el tío Es peligroso moverse por aquí ahora Parece que los monstruos están jugando al escondite Vale Me pica la nariz un huevo Vale, ya me lo dicen aquí sin salida Pero yo quiero ir a por ese cofre Vale Hay hielos Vale, vale Por eso va lento Vale, mientras me salga uno solo No hay preocupaciones Lo voy a dejar por aquí Y a Frederick por aquí también Porque es que no nos da tiempo a llegar Y aquí Polka Entra loco Ven, bicho Uh, es rápido Uy, te calmas Vale, sirve la sustría Oh no, mejor voy a hacer Que se quede en todos los ecos la Polka A ver cuánto le quito Con el poder oscuro este 11.000 Pero habría quitado más Con... Con Frederick, creo En silueta sombría Y ahora todos tienen Un bonus De poder Perfecto Vamos, muere Venga, Frederick Toma Que hostia Que encima me gusta Golpe espejismo Porque baja el ataque ¿Sabes? Que bueno Fragmento de Sampo ¿Qué es eso? Es un accesorio Pero vamos a ver qué hace 7 defensa Uh, para Frederick Tienen muy poca Ahí no ve Súper rápido por el hielo Jolín, parece que se nos va a aparecer Elsa y Anna En cualquier momento Joder, esto parece Frozen A ver Uy, esa puerta Ven, pacabicho Bueno, también está alejado Perfecto Perfecto en plan irónico Porque no me gusta Que esté alejado Yo quiero meter Tonia desde ya Ah, bueno Que vamos otra vez Vale, es que creo que Le habíamos tocado Por la espalda Sí, y ya le toca Toma Puto Ay, que asqueroso Joder, tío Lo que quita Madre Toma Uy, Dios Qué bestia 31.000 Bueno, pero es que creo que ha sido crítico Pero de todas maneras Es una placa misteriosa ¿Será eso de ahí delante del santuario de Ezi? No creo que deba acercarme Rezaré desde aquí Vale Tendremos que volver fijo a eso Pero Trabol de bastos Para todo el mundo Porque yo aquí no me fío Nada Que los bichos Te cogen Que no le das tiempo Para defenderte Y te cosen A puñetazos Y a golpes Vale ¿Por dónde voy? Mira ¿Esto es un caminito? Sí Vale, vale, vale Claro Porque tú a tu ritmo Ahí Muy bien Manto de pájaro Esto creo que es para No, no es para Para salsa A ver Ah, mira Es para Frederick ¿Se lo puede aquí para otro? ¿No? No Pues mira Es más defensa para Frederick Perfecto Que era el que menos defensa tenía Pobre A ver Es que yo creo que es por aquí Uy No ves Me ha venido directo Bueno Ya hay dos Qué guay Tío, pero es que ¿Por qué me ponen en la otra punta? Op Menos ataque para ti No hagas nada No Ah, bueno Me he defendido Menos mal Ahí Perfecto Toma Ah, no Había hecho silueta sombría Vale Me creía que había hecho destello solar Los destruye, vamos Venga Toma Bueno Esto lo tenemos ganado Ala Uy, dan bastante, eh Experiencia Bueno, pues eso Lo que os iba diciendo Es que yo creo que es por aquí Entonces Si mirad una escalera Ahí hay ¿Eh? Pues para seguir Jolín A ver Por aquí Va a venir Va a venir Ah, mira Es para un cofre Vale Ahí Perfecto Que nos lo deje Al ladito Y ahora te bajo el ataque Y onda raza Que te cribas No, no le ha quitado mucho Me Ah, hijo de puta No me puedo defender Vale Con destello solar Uh, me lo cargo Creo, eh Sí Quita muchísimo Tendría que haber reservado Esos ecos Para Polka Pero bueno No importa Ahí Destello solar Venga Perfecto Venga, perfecto Vamos a ver Cofrecito que tienes Grim de león Eso no me acuerdo Lo que hacía Pero creo que no era útil Sí Otro trebol Me voy a quedar Sin treboles Pero es que Como me pillo un combat De que no me defienda Y eso Es que me matan Oh, Dios Qué pez Eso es un pez Qué asco Dios Bueno, por lo menos uno Ay, encima ataca el primero Me encanta Ay Uy Vale Te voy a bajar Ese ataque que tienes Uy Encima está acorazado Ahí Toma Uy Uy Oh, Dios No, otro turno más, no Joder Ya Tío, joder Que ese ataque Hasta el último momento No le tienes que dar Y me pone nervioso Espera Tanto No quiero más peces, eh Los peces mal Peces caca Ahí hay otro Subida entera Ay, Dios No, me mata con el cuerno Madre mía Qué va No llegó ni de coña No, aquí lo dejo Me he colocado Un poquito más alejada Ahí Uy Ahora sí Venga Frederick Golpe de espectismo No lo voy a matar Creo, eh Qué va Joder Tío, es que encima le vuelve a tocar Flipa Vamos, corre, 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 corre Ahí A tomar por saco, hombre Bueno, mira Porca sube de nivel Que por Eh Un pez de espada de estos Nos da 1280 de experiencia Madre mía Cabaña Cabaña Uh Ahí he visto un punto de guardar Vale La cabaña será tipo posada Ah, no Hay historia Hay historia Ostras, no me diga que es la paloma Que mandó Que mandó Que mandó ¿Cómo se llamaba? Claves Es esa Qué fuerte ¿Qué? No 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 ¿Qué me estás contando? ¿Qué coño me estás contando? ¿Qué me parece? ¿Qué? ¿Qué me parece? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eh...? Es... No me gusta. No te hagas eso. ¡Así que es que seas tú! ¡No te hagas eso! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.